Amistad contra Amor Watch Car Batalla de Poder Roy, buenas noches, dulces sueños ¿Qué me pasa? Si la veo diario, ¿por qué sigo pensando en ella? Watch Car, la liga de batallas de carreras con seis de los más populares jugadores Los seis jugadores serán elegidos por los votos de los admiradores El primer lugar será para... No para ti Pues tal vez sí termine siendo el primer lugar Siendo totalmente objetivo, Kai es quien tiene más admiradores Así que él tendrá ese lugar Roy, también eres muy popular Como yo lo veo, tú podrías quedar en primer lugar en vez de Kai ¡Oye, quédeme! ¡Quédeme! No, tú no Honestamente, Gino, no eres más que un novato Serás afortunado de quedar entre los primeros seis Maru, hasta tú, ¿cómo puedes decir eso? Gino, no te preocupes Hace un momento, yo mandé mi voto por ti Gracias, Mac En verdad eres el mejor Sí, pero yo voté por Roy Decidimos ser justos, así que uno va para Gino y el otro va para Roy Hola ¡Oye, Ari! ¿Por quién votaste? ¿Votaste por mí, cierto? ¿Ah? ¿Votar? ¡Ah, cierto! Se me había olvidado mandar mi voto No sé por quién debería votar Desde luego que debes votar por mí ¡Yo, yo, yo! ¡Qué complicado! ¿A quién debo elegir? ¿Gino? ¿O elijo a Roy? ¿Gino? Un voto para Gino ¡Oh, sí! Tengo otro voto ¡Ari, eres la mejor! Oye, Roy, ayudo a los menos afortunados Tú ya eres muy popular Está bien, no me importa por quién decidiste votar No, 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 no te enojes, Roy Escucha, yo voté por ti No necesito eso ¿Por qué tanto ruido por un voto? ¿Qué le sucede a Roy? ¿No le gustó que votara por él? ¿Por qué estoy tan enojado? Fue la decisión de Ari votar por Gino ¿Roy? ¿Ari? ¿Ahora qué me pasa? ¿Sucede algo malo con mi cabeza? Estoy seguro de que siento algo especial por Ari Debería decirle cómo me siento Y terminar con esto enseguida Pero, ¿qué le voy a decir? Ari, te amo No, eso no, mejor no ¿Quisieras salir conmigo a una cita? No, esto es horrible Ari, tengo sentimientos especiales por ti Dime, ¿tú qué piensas de mí? Nunca podría enviar un mensaje como este Ari creerá que soy raro si le envío esto Hola, Roy, ¿qué haces? ¡Se envió! ¿Qué pasa? Ahora sí, estoy acabado ¡Roy! ¡Roy! ¿De quién es? ¿Es de Roy? ¿Por qué el...? ¿De verdad le gusta a Roy? Es imposible Tal vez esté bromeando ¿Es en serio? No es el tipo que bromearía con eso ¿Por qué lo hizo? ¿Acaso le gustó? No, tal vez era para otra ¿Roy? ¿Yo? ¿De repente? ¿Lo dijo por error? No lo creo ¿Esto es en serio? ¡Ay! ¡No sé qué hacer con esto! La votación va a terminar pronto ¿Quiénes serán los seis finalistas que podrán participar en el máximo combate especial? ¡Aaah! Solo quedan unos segundos ¡Por favor! ¡Admiradores del país! ¡Denme su energía! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Necesito una la batalla! ¡Por favor! ¡Y la votación terminó! Los seis jugadores que se enfrentarán en las finales de batalla Watch Car han sido elegidos ¡Felicidades a los participantes! ¡Aaah! ¡Lo logré! ¡Lo hice! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo sabía que Gino lo lograría Ganaré la batalla de carreras a como dé lugar ¡Ya lo verás! Entonces tanto Gino como Roy consiguieron entrar Dime, ¿cómo te sientes, Roy? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Se pelearon? ¡Claro que no! Ah, yo tengo que verme con alguien Por favor, disculpen Yo, yo, yo también tengo que hacer algo ¡Oye, Roy! ¡La puerta es hacia el otro lado! Cierto, gracias ¿Sabes quién me envió este mensaje, May? Fue Roy ¿Qué? ¿Cómo que Roy? Sí Todo fue tan repentino ¿Sabes? Me siento avergonzada Y la verdad no sé qué hacer Lo mejor sería que fueras honesta con él Ya sabes Decirle a Roy cómo te sientes de verdad ¿Decirle cómo me siento? Pero no estoy segura de cómo me siento por él Lo descubrirás eventualmente Yo me puse igual que tú, ¿sabes? Cuando Mac me dijo sus sentimientos Me sentí tan confundida que lo rechacé ¿Es en serio? Así es Entonces Mac no era tan espectacular Pero sí me daba cuenta de que se esforzaba día con día para agradarme Y entonces cuando ya no estaba cerca Sentí curiosidad Incluso yo hasta lo extrañé Y entonces me di cuenta que me gustaba Mac Y comenzamos a salir Así que ¿por qué no te relajas y solo eres tú misma con Roy? Sí tienes razón, May Me siento mucho mejor hablando contigo Hablarlo me hizo muy bien Creo que Roy debe estar muy nervioso por esto Hola Mac Pareces un poco conflictuado Tengo una idea ¿Por qué no me dices qué te pasa? Por eso Ya no puedo ver a Aria a la cara Ahora ya no sé qué voy a hacer Roy Te contaré la historia de cuando era más joven En cuanto vi a May por primera vez Me enamoré de ella Era la mujer más hermosa que había visto La invité a salir todos los días Le di flores Regalos Pero May no me aceptaba Incluso un día intenté hacer un evento sorpresa Pero a ella realmente no le gustó eso Pero decidí esperar por May Pensé que en mi sinceridad un día lograría conquistarla Todos los días esperé afuera de la casa de May Conforme pasó el tiempo May se dio cuenta De que lo que sentía por ella era real y honesto Y entonces Un día May me aceptó Así es como comenzamos a salir Y nos casamos Ahora Aria tal vez está confundida Y no sabe cómo se siente Los dos han sido amigos muchos años Y necesita tiempo para cambiar Entonces ¿Debo ser paciente y esperar? No debí decir lo que dije Me arrepiento Roy Nunca debes avergonzarte del amor Por favor, sé fuerte Si eres más valiente con tus sentimientos Ari cambiará de parecer ¿En verdad lo crees, Mac? Sí El amor es paciencia ¡Paciencia! Un hombre Debe tener una ardiente pasión Y pelear Hasta el final de todo De acuerdo, Mac Amor ¡Qué coincidencia! ¿Los encontramos a los dos aquí? ¡Claro! Es una gran coincidencia Por cierto, amor ¿No teníamos ese compromiso para cenar hoy? Oye, no lo creo ¡Es broma! ¡Ya lo habíamos planeado! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Ya recordé! ¡Nos tenemos que ir, chicas! ¡Oigan! ¡Esperen! Solo iba A decir mis sentimientos ¡No! Iba por algo de comer En serio Yo acabo de comer ¡Nos tenemos que ir, chicas! ¡Nos tenemos que ir, chicas! ¡Nos tenemos que ir, chicas! ¡Nos tenemos que ir, chicas!